En uso de la palabra, la diputada Romina del Pla. Gracias. Diputada del Pla, en uso de la palabra. Gracias, señora Presidenta. Diputada del Pla, en uso de la palabra, diputado Milen. Les pido silencio a los señores diputados. Diputada del Pla. Diputado Milen, no grite. Diputada del Pla, comience. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señora Presidenta. Lo primero que quiero manifestar es sin eufemismos, sin vueltas, sin peros, sin generalidades, el repudio absoluto al intento de asesinato, al atentado que ha sufrido la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Este repudio absoluto, además, va acompañado del planteo del esclarecimiento a fondo del caso. Y este no es un tema menor, una frase formal. El esclarecimiento del caso nos tiene que ayudar a contextualizar esta acción porque la idea de que podría ser un loco suelto cuando en realidad venimos advirtiendo que se está desarrollando en el país hace tiempo una campaña de tono fascistizante donde se utilizan la supuesta libertad de opinión que, por supuesto, defendemos a rajatabla, pero esa campaña fascistizante del que ha sido, por ejemplo, principal blanco el movimiento piquetero, justamente crea un clima que va habilitando el pasaje a la acción. Y esto lo advertimos el año pasado cuando distintos locales de partidos de izquierda, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en algunas provincias, sufrieron atentados y dijimos, ojo, acá ya no se trata solamente de un ataque verbal, acá hay un discurso que empieza a generar la viabilidad de un pasaje a la acción. Y por eso quienes han demorado días en repudiar este atentado o incluso hemos escuchado recién el discurso del diputado Milley que no pudo repudiar el atentado, no lo hizo. La generalidad de referirse a la violencia quita la especificidad del problema y por lo tanto en ese punto vemos que cuando Bullrich y otros no se pronuncian claramente están también generando un aval a esa acción del atentado. En este punto nos parece fundamental ir a fondo en que esa campaña fascistizante tiene también objetivos y en ese sentido queremos ser claros. Esos objetivos no tienen que ver con que esté en juego la democracia o la paz social, por eso nos hemos abstenido en la resolución que se ha votado. Nosotros hemos presentado nuestro propio proyecto, nuestro propio texto repudiando claramente el atentado, pero queremos decir que el punto de lo que está en juego acá no es la democracia como se pretende plantear o la paz social. Acá quienes podrían poner en juego, por ejemplo, la democracia o llevar adelante un golpe de Estado, en realidad hoy están apoyando y dentro del régimen político, la embajada norteamericana, las fuerzas de la OTAN, la gran burguesía, no tienen interés en un golpe militar o en un golpe de Estado, son los que promueven una política de ajuste que se está desenvolviendo y que la está desenvolviendo el propio gobierno. Por eso creemos que en ese punto también hay que ser claros, el repudio al atentado, la investigación a fondo de cómo pueden actuar estos grupos, si es un individuo, si es un grupo, qué apoyo ha tenido y demás, nos tienen que colocar también claramente en un terreno donde el repudio no tiene para nada por qué ser ni lo es un apoyo político al gobierno o al oficialismo. Creo que en ese sentido hemos podido ser parte de este claro repudio con total independencia política y también tenemos claro que la agenda urgente de la población trabajadora sigue pendiente y por eso nos parece también claro que las tensiones sociales como resultado del agravamiento de la pobreza y de los reclamos populares que están irresueltos se van a seguir manifestando y por eso advertimos que el planteo de que puede haber una paz social con los que saquean el país es completamente contrario a lo que hoy está pasando y las penurias que está pasando la mayoría de la población que se van a seguir manifestando y que tienen que dar lugar a un gran proceso de reclamo y de plan de lucha. En ese sentido llamo la atención que las centrales sindicales se han pronunciado y estarían planteando la posibilidad incluso de convocar un paro nacional en repudio al atentado pero fundamentalmente en apoyo político al gobierno y sin embargo no se han planteado el desarrollo de un paro nacional, un plan de lucha por los salarios, por las jubilaciones, por los despidos, por el trabajo precario y demás y creo que ese es el punto en el que nos tenemos que enfocar luego de la manifestación clara en este sentido. Cierro con esto y voy a dar un ejemplo de por qué no es posible para que se entienda por qué nosotros no podemos suscribir un planteo de paz social. En este momento los trabajadores del SUDNA, el sindicato del neumático, están peleando fuertemente por sus reclamos y sufriendo un ataque brutal de las patronales que nuclean el sector y que están ayudados también por toda una campaña mediática contra ese reclamo absolutamente legítimo. No se puede plantear que hay paz social que pueda incluir a los trabajadores que están reclamando por sus derechos y a la patronal que los está conculcando. Por eso cierro diciendo que ratificamos fuertemente el repudio, el pedido de esclarecimiento y en ese sentido vamos a seguir trabajando desde nuestro bloque del Partido Obrero y del Frente de Izquierda en su conjunto. Muchas gracias. Gracias diputada.